www.feyyaz.tv 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 Mira, aquel chico te está haciendo aquí, aquí ya has venido, a ver, aquelles que muren y que te agarran los calles, aquelles gringuitas has venido, a ver, ya sigo ahí, por qué has venido, ¿eh?, por qué has venido, 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 mamá, ¿qué cosas tienes tú?, ¿qué vas a comer, rojo? Mira, aquella matajada, chiquita, andan, oye, mamá, ¿no seas violenta? Primera, meto. Primera, meto. Oh, oh. Ii, tío, oye, oye. A Natásia, le vejo más rigenita. Oh. Te vejo más titilona. Oh. E te vejo más jovencita. Que cosa pasan contigo, ah? Ay, papá he dicho, anoche, cuando estábamos durmiendo, Ya. Ay, no sé, algo ha entrado en mi interior. No, 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 no. No, sí, profesor, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos, mamacita! ¡Mira, mira! ¡Vamos a hacerle una cosa! Tú debes saber que para el estudio no hay edad. Tú puedes ser vieja y tu bastón, pero quieres estudiar. ¡Puedes estudiar! ¡Ah, sí, papá! ¡Claro! ¡Hasta tú, mamacita! ¡Puedes estudiar si tú quieres! Yo también puedo estudiar. Yo también puedo estudiar. Yo también puedo estudiar con estos guanonajes. ¡Claro! ¡Pero qué consigo hacer! ¡No, ni me inscribo! ¡Dije que yo me inscribo para empezar ya! ¡En el 10ºC! ¡No, mira, mamá! ¡No, mira, mamá! ¡Mira, mamá! Lo que va a ir es que no para... No es inscribirse así al top. Primeramente te tienes que preparar. Después tienes que dar con el chame de admisión. El examen de admisión. Ya. Después, todavía tienes que aprobar. Tienes que aprobar. Una vez que has aprobado... ¿Quién te va a aprobar? ¿Ajá el seguro que está matando a estos chicos? ¿Quién te va a aprobar? Ya. 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 Sabes que has aprobado el signo de matricula. Por eso digo que estos chicos que están acá... Han padecido mucho para ahora... Están acá en la facultad. Y por eso hoy día los van a apelar. Están acá en la facultad. Pero mamá, ¿cómo crees que aquel suibito está entrado a seguir estudiando? Esa remex, gracias y cosas. Aquel no valió de estudiar en su carisma. Miren, ven. No, y algunos también en vez de irse a prepararse, había aquí un par. Ah, miren, gran miren. Esa cálida también. Gracias. ¡Ah, mamá! ¡Ah, no, las mujeres había aquí, le hacían uno! ¡Allá, allá! ¡Allá! 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 Yo voy encima de ver... ¿Estás señalando? Es que es bien. Gracias, muchas. Hoy está aquí mal hecho un mal. ¿Me a guiñarlo? ¡Quítate! ¿Qué? ¡Yo te gusta más, no hay! ¡No, no, 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 no. Oye, pero ¿por qué el caballo no son cachimbo? ¿Qué se requieren del delante? ¡Sale ahí el chaval! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy llorando por tu ausencia, ya no soy nada, soy tu cariño, si no te dejo aquí a mi lado, hasta mi orgullo lo he tirado, por darte amor y sin medida. Ahora tú vienes y me traicionas como un puñal aquí en mi pecho, como un puñal aquí en mi pecho, y hoy me marcho de tus lados para olvidarme de tus besitos. Somos J-Rotical Lo que tú esperabas Ahora con más fuerza Pon a J-Rotical Me pone a gozar Piensas que yo estoy sufriendo por tu amor, si fue verdad por tu amor lloré. Y ahora que llegó a mi vida otro amor, ya te olvidé, ya te olvidé.